El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege. Miren, este es el detente. Detente. Es bellísimo. Esto me lo da la gente. Está otro, miren. Es que me dan. Entonces, son mi guardaespaldas. Yo soy el guerrero dragón. Y todo lo guardo porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Pues no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos. Pero les quiero mostrar algo que le va a dar mucho gusto al señor, que me lo dio. Si lo muestro aquí. Yo creo que no. No lo traje, no lo tengo. Sí, es un trébore. Qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final, épico, eh. Buenísimo, buenísimo. Y miren este. Este es, me lo dio un migrante. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja?